Música Como si el horizonte se robara tu brillo Oh, quiero contarle al mundo entero Que me enamore de ti, de tu Contra el paraíso Música Here we go, zij houdt mijn schouder af Gaan we naar voren stappen met ons linkerbeen Dames, acht en één, twee, drie, vier, vijf Keren, één, twee, drie, en vijf Hoppa, dat kan niet In ieder geval, ondersteunend en lachend en motiveren Lekker gewoon naar elkaar, of voor elkaar, ja Vijf, zes, zeven, één, twee, drie, vijf en hof, vast Yes, so one more time Vanavond, heel hard Good Mijn linkerarm ga ik in de backman hopen Ik ben het geel monstertje Waabaa Met die grote kastel Nee? Oh, quiero contarle al mundo entero Que me enamore de ti De tus deseos Fue Encontrar el paraíso La furia dulce de tu amor Como si fuese algún enziso Agüita de mar Que me vuelve loco Como un palo de coco Lo estremece el viento y lo quiere tumbar Agüita de mar Y tus labios rojos Y una noche lenta La dosis perfecta para enamorar A mi agüita de mar Agüita de mar Que me vuelve loco Como un palo de coco 1, 2, 3 Otra vez, otra vez